Bueno muchachos, a mi señal, ¿ok? A la one, a la two, a la one, two, three, four, va Espera, espera, ¿qué estás haciendo? Estoy dando la señal para cantar En castellano muchachos, en castellano Un, dos Si los dejan, nos vamos a querer toda la vida Si te vienen a contar cositas vanas ¿Y todo ese escándalo que es? Parece que los vecinos están de fiesta ¡Son mariachis! Yo quiero mariachis por mi cumpleaños número 18 Está en la casa de Susú ¿Susú? ¿Qué? ¿La amiga del palo seco se llama Susú? Sí, no, es una mala persona No me vas a decir que te has hecho amiga de esa estirada de porquería Doña Deli, por favor, no le voy a permitir que hable mal de mis amistades ¡Mento! ¿Ese no es Nicolás? El Nicolás le está llevando serenata a la hija de la vecina ¿Y esa voy a vos? ¡Uy! ¡No! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no hay nada! ¡Ven, no hay nada! ¡Ven, no hay nada! ¡Ven, no hay nada! ¡Ven, no hay nada que yo no fui! Luciana Perdóname, por favor Sé que me porté como un completo idiota Acepta esta serenata como muestra de arrepentimiento y... Y también como señal de mi amor por ti Para ti, Luciana ¡Ahora sí, frijoleros! ¡Vamos a la cuenta de... ¡A la one! ¡A la two! ¡Un, dos, tres! ¡Va! Vale más un buen amor Señores, señores No quiero malograrles la serenata, la fiesta Pero mi patrona me ha enviado a que... ¡Joven Nicolás! ¿Qué pasa? Nada, Grace Salme a tu cuarto nomás, hija Pero yo quiero ver No, no hay nada que ver, hija Son solo unos borrachos haciendo papelones ¿Por qué no me quieren decir, ah? Seguro es Kevin que te ha traído serenata, ¿no? ¿Qué? No, no, no ¡Grey, Grey, Grey, Grey! ¡No, hijito! ¡Quiero ver! ¡Grey! Por eso era que no queríamos que hubieses nada Porque sabemos que te gusta el Nicolás A mí no me gusta el Nicolás Además me cae recontro, man Hijita ¡Grey, Grey! ¡Pobrecita! ¿Todavía sigues enamorada del muchacho ese? ¿Cuándo será el día que aparezca un chico Y le quite de la cabeza a ese Nicolás? ¡Joven Nicolás! ¡Hola, Peter! ¿Pero qué está usted haciendo? Vine a recuperar lo que es mío Oye, mocoso No hables de mi hija como si fuera una cosa Perdón, tía No me digas, tía Bueno, suegrita, yo La nona me envió a callar la bulla Pero nadie sabe en la casa que era usted Por favor, no le digas nada a la nona Y ahora Déjame terminar mi serenata, Peter, ¿sí? ¡Vamos, fricoleros! Vale más un buen amor Que mil costales de oro Vale más un buen amor Por eso eres mi tesoro Valgo mucho junto a ti ¡Luciana! ¿Para terminar? No, ya terminaste No, todavía falta una canción Oye, chiquito ¿No entiendes que mi hija no quiere nada contigo? Díselo, Babi Nicolás, todo esto es muy bonito Pero eso no va a cambiar el concepto que tengo de ti Sorry Te lo dije Pero, ¡Luciana! ¡Luciana! Luciana Bueno Qué piña, pero así es la vida Ahora te toca pagar Sí Señores Disculpen ¿Me podrían hacer un favorcito? Familia Miren la nueva ocurrencia de mi hermanito Permiso, mamá ¡Señorna! ¡Señores! ¡Ahí está mi amada! ¡Échenle frijolero! ¡Fernanda! ¡No llamás a ver a ver esta! ¡No, no, no, mamá! ¡Le juro que era Nicolás y le estaba atornando a Luciana! ¡No mientas, Fernanda! ¡Tu hermano es inocente! ¡Ay, quería burlarla! ¡Saltre! ¡No, no, no, miren! ¡Si me dejan de explicar! ¡No hay nada que explicar! ¡Ey, ey! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se me van o llamo a la policía! Oiga, señor, ¿no se acuerda de mí? ¿Gordito? ¿Tú crees eso de este señor? No, se debe haber equivocado. Vamos adentro, Isabela, por favor. ¡Se me van! ¡No, no! ¡Les puro que... ¡No, no! ¡Ese frijolero! ¡Ese frijolero!